Omar, estamos en la avenida Colón al 800, en más de una oportunidad nos hemos preguntado cómo hacen los ladrones para llevarse los cables del tendido eléctrico, cables que están activos con energía eléctrica y que alimentan al alumbrado público. Bueno, las cámaras de seguridad de esta zona han logrado captar el momento exacto que ustedes ven ocurrió el sábado durante la madrugada a las 4 y 20 de la madrugada aproximadamente en donde se ve a un sujeto interviniendo en la columna del alumbrado público y básicamente a los tirones sacando los cables, incluso está poniendo en riesgo su vida porque se ve unos cortos circuitos que se generan tras el accionar de este delincuente y que sin ningún tipo de inconvenientes se lleva algunos metros de cables que se robó de la acometida. La acometida le dicen a esos cables que van por dentro de la columna y que alimentan a luces LED para alumbrar justamente, en este caso, la avenida Colón al 800. Desde la dirección del alumbrado público del municipio de San Miguel de Tucumán, Omar, nos daban el informe de que, por ejemplo, en el mes de julio se llevaron 1.100 metros de cable de las acometidas y 1.600 metros del tendido eléctrico aéreo. Bueno, esas cifras se han replicado durante el mes de agosto y continúan en ascenso durante el mes de septiembre. Bueno, así roban los cables del alumbrado público. Esa cámara de seguridad logra el momento exacto sin perder detalle alguno, incluso hasta con el ladrón, con el delincuente, poniendo en riesgo su propia vida a raíz de poder electrocutarse por los cortos circuitos que se generan en razón de justamente esos tironeos que hace para robarse los cables. Les insisto, 1.100 metros de cables de acometida, 1.600 metros del tendido eléctrico aéreo que se robaron en el mes de julio, que se replicaron en el mes de agosto y que continúan ahora durante el mes de septiembre. Con el dato que le va a brindar Guadalupe, a ver si damos con los tiempos.